Buenas tardes, Stephanie. A disfrutar de las lluvias, se ha dicho. Vamos con las noticias. Hace unas semanas se anunció el Plan Nacional de Salud, pero ¿qué impacto tuvo, por ejemplo, el hecho de la emergencia, la alerta que tuvimos la semana pasada por lluvias? Bajaron algunas enfermedades, disminuyeron otras. Kevin Castillo, hablaste con la ministra. Vamos contigo. Buenas tardes. Danos detalles. Así es, muy buenas tardes. La ministra de Salud, Ana Orellana, presentó un informe de esto en el marco del Plan Nacional de Salud. Dijo que la semana pasada hubo un aumento de enfermedades respiratorias debido a las tormentas que afectaron al país. Si bien es cierto, dijo que ya van a la baja. Por otra parte, hay 14 personas fallecidas a causa del dengue. Ella explicó que los casos van en disminución. Escuchemos. Y comienzan a ver ustedes esos descensos. Y actualmente, en la semana 42, nos encontramos en franco descenso. En un franco descenso. Y eso, que hemos tenido esta situación de tormenta, la semana pasada y antepasada. Verdad que tuvimos la emergencia por estas lluvias que nos azotaron. Y pese a eso, la población nos escuchó, los equipos de campo continuaron, las estrategias funcionan. Y tenemos un franco descenso del dengue. La ministra de Salud dijo que el Plan Nacional de Salud está en proceso de validación. En las próximas semanas, el presidente de la República, Nayib Bukele, estaría analizando y revisando este plan para hacerlo público a la población. Además, dijo que el primero de noviembre inicia una campaña de vacunación para actualizar los carnets a nivel nacional y evitar enfermedades epidemiológicas que afectan la región. Con esta información, regreso a los estudios. Buenas tardes.